Nos encontramos con la señora Socorrito, mejor conocida como la Cuatita Velázquez, que bueno, pues es la encargada de esto, que es la Casa Día. Cuatita, platíquenos, ¿cuántos adultos reciben? Mira, ahorita tenemos inscritos 129 más o menos, pero ya acuden ahorita hasta 140. El ingreso para ellos se les piden sus documentos y estar inscritos aquí en Casa Día, pero sí tardan digitas en traer, primero prueban, vienen a los talleres y ya después los requisitos nos los van trayendo, pero sí acuden hasta 140 personas. Bueno, pues platícanos, Cuatita, ¿cuántos talleres o cuántas clases les ofrecen? Mira, hay infinidad de talleres, pero siempre estamos desde las 10 de la mañana ya con las actividades. Ellos tienen desde baile, yoga, canto, computación, desarrollo humano, ejercicio cerebral, también tenemos nuestra psicóloga que los atiende para cualquier problema que tengan ellos, incluso te platico que llegan, no la mayoría, pero sí varios, ellos con depresión, que les cuesta trabajo a veces a sus familiares y ya ellos siguen viniendo, hacen de ellos su casa, la atención que se les da, los talleres, lo que aprenden, entonces es la atención que les damos aquí de muchísimos talleres que tienen ellos ocupados aquí. Bueno, ¿y esto genera algún costo o vienen totalmente gratis o una cota de recuperación? ¿Cómo manejan en ese sentido? Mira, nada, ellos no tienen ni por inscribirse ni por ningún taller, nada, si acaso hay alguna manualidad, tiene algún costo, el costo de lo que vayan ellos a hacer, pero de ahí en más no tienen ningún costo para que no tengan miedo el venir, por algún costo, no es totalmente gratis. Bueno, Cuatita, pues una invitación que quieras hacer a los adultos mayores que aún no se animan a acercarse. Sí, claro que sí, mira, aquí los invitamos, estamos de lunes a viernes, estamos desde las 8 hasta las 3 de la tarde, para quien guste venir y pedir información, entonces vengan de 60 años para arriba, incluso antes ellos pueden venir para ya tener su lugar, pero que vengan no dejen de venir a divertirse, a aprender, a hacer ejercicio, porque también tenemos paseos para ellos, entonces están invitados todos aquí a venir aquí a Casa Día. ¡Gracias!